Bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a hablar de pensamiento computacional y de cómo pensar en las distintas fases y ordenarlas como para hacer una tarea. En este caso lo que voy a hacer es presentar lo que es esa secuenciación de acciones y posteriormente lo que vamos a hacer es realizarlas en un diagrama de bloques de forma online. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender qué es esa secuenciación de bloques, qué es esa secuenciación de acciones. Quiere decir si yo por ejemplo voy a saltar a la comba lo primero que tengo que hacer es coger una comba y luego darle a las manos para que la comba empiece a moverse y cuando la comba pase por debajo yo haré la acción de saltar. Una vez que hago eso lo puedo hacer en bucle y repetir hasta 10 saltos, repetir 10 veces la acción de mover las manos y saltar, mover las manos y saltar. Si todo eso funciona en una acción yo la puedo secuenciar y repetir. Si eso entendemos que se puede secuenciar como esas acciones que haría una máquina lo que vamos a hacer hoy es secuenciar una acción en la que vosotros vais a decidir qué acción queréis dividir. En mi caso voy a hacer la acción directamente de cepillarse los dientes donde voy a mover el cepillo de arriba a abajo y con eso haré un bucle con la condición de si no están limpios que se repita la acción y si están limpios que pare. Todo eso lo voy a hacer dentro de unos diagramas de bloques de forma online en la siguiente aplicación que vamos a pasar a ver. Vamos a hacer la demo que vamos a hacer en pantalla en smartdraw.com. Es una página que me permite hacer multitud de gráficos online sin necesidad de registro. En caso que quiera grabarlos y poder modificarlos posteriormente pues tendré que registrarme pero para los alumnos en principio para alumnos menores lo más fácil es sin registro y vamos con ello comenzamos quitamos la traducción y me permite hacer pues muchas cuestiones puedo elegir hacer planes de casa puedo hacer documentos ingenieriles con símbolos en nuestro caso vamos a hacer un diagrama de bloques para que nos sirva para la asignatura de pensamiento computacional. Entonces este es el manual y este es el automático. En mi caso voy a seleccionar el manual y a partir de aquí voy a hacer un diagrama de bloques que me permita pues controlar un flujo de trabajo. En nuestro caso lo que voy a hacer es solamente el proceso de cepillado de dientes. Entonces bueno pues comienzo y voy a vamos a decir he sacado una forma pincho dos veces le puedo añadir un texto voy a llamarles proceso para no complicaros. Vale en el caso que tenga una condición inicial pues bueno le añade un bloque y este bloque va a ser si el cepillo de dientes tiene crema en su sitio. Cepillo de dientes con crema correctamente colocada. Vale le pongo lo voy a hacer un poco más pequeño con un condicional si copiar pegar no quiere decir si el cepillo de dientes tiene la crema correctamente colocada entonces proceder a cepillado sino volver a colocar crema. Vale quiere decir no entraría en este bucle. Para colocar las flechas de unirlo en este caso que es el manual pincho en el amarillo vale y lo uno con lo que quiera vale y ahora si en el caso que mueva el sí pues la flecha me va a seguir y en el caso del no pues exactamente igual. Voy a poner el proceso de cepillado que es acercar el cepillo a la boca con las cerdas del cepillo apuntando hacia los dientes. Le voy a poner la acción. Va a ser una acción un poco tosca pero mover el cepillo verticalmente hacia arriba y esto lo voy a copiar y lo voy a poner hacia abajo vale con lo cual apuntas con el cepillo mueves hacia arriba mueves hacia abajo y ahora lo uno con flechas si vemos que el programa se atasca podemos refrescar pantalla y nos vuelve a cargar y si no las funciones de deshacer y rehacer. Vale ahora sigo poniendo las flechas vale acercar con el cepillo a la boca de las cerdas vale mover el cepillo mover el cepillo hacia arriba mover el cepillo hacia abajo y esto lo vamos a hacer en un bucle vamos a moverlo para tenerlo un poco organizado. Esta es nuestra subrutina de cepillado y vamos a hacerlo como en un bucle si dientes limpios vuelve a copiar el sí y el no y vemos que por ejemplo si queremos reorganizar todo apretando el shift puedo seleccionar bloques completos y es fácil la reorganización de los bloques vale entonces si dientes limpios no entonces que haga toda esta subrutina y uno todo ya con los puntos también vemos que puedo desplazarlo con los cursores para el caso que tenga que tener más precisión entonces ahora si utilizo los cursores del teclado puedo crear más precisión a la hora de alinear los objetos seleccionando todo lo muevo vamos a ver si el bucle estaría bien hecho cepillo de dientes con la crema si tiene la crema entonces dientes limpios si no están limpios comenzar a cepillar y entonces ahora hago un bucle para que haga esta acción repetitivamente quiere decir va a cepillar siempre va a cepillar siempre que dientes limpios no dientes limpios no cepilla dientes limpios no cepilla dientes limpios si hemos terminado le pongo una final voy a dejar el gráfico más bonito para poder entregarlo entonces pues puedo cambiarle pues por ejemplo todas las acciones que sean similares ponerles el mismo color con la acción fill lo relleno del color que quiera y de la misma forma puedo cambiar efectos en el texto selecciono lo pongo en negrita lo pongo más grande selecciono este le vamos a dejar como título con lo cual le vamos a poner en un color claro con el fondo oscuro y vamos a ponerlo como si fuese un título los nos los voy a poner en rojo los si los pondré en verde y las acciones pues bueno le voy a poner el texto un poco más grande lo voy a dejar en pregunta para un mejor entendimiento y lo reorganizo un poco todo pues para buscar un poco la estética del gráfico puedo añadir imágenes a mi infografía para que quede un poco más estética voy a buscar una imagen en este caso voy a subir una imagen de google con derechos de licencia creative commons voy a añadir la imagen voy a añadir la imagen y elijo la licencia que me he bajado de wikipedia la añado y le pongo la licencia de la imagen vale y una vez que tengo la imagen pues la posiciono la puedo poner en pequeño pero por lo menos atribuyo al autor que es importante en estos tiempos que corran vale voy a poner la imagen más grande y voy a hacer todo el gráfico pues más estético y vemos la facilidad con lo que se puede reordenar todos los objetos de forma online una vez que tengo la imagen paso a exportarla pero dado que no tengo registro no me va a dejar sacarla como imagen entonces en nuestro caso estamos en un windows 10 voy a ir con recortes y voy a hacer una captura de pantalla para poder entregársela al profesor hago nuevo elijo el formato que quiero recortar y esta imagen ya la guardo o la copio y la pego en el blog de notas de clase o la guardo y la subo no la podré editar pero en principio bueno es un trabajo que puedo entregar de forma online sin necesidad de meter ninguna cuenta en esta herramienta acabamos de ver dos cosas lo primero es una secuenciación de acciones y lo segundo como plasmarlo todo en una infografía en este caso en un diagrama de bloques con la aplicación de Smart Draw y lo que vamos a hacer es tener una forma de entrega en esta aplicación sin necesidad de grabarlo para todos los que necesitáis modificar el diagrama de bloques que habéis hecho inicialmente registraros en la aplicación pero si solo lo vais a hacer una vez y lo tenéis ya pensado si la secuenciación de acciones la teníais en el cuaderno pues lo plasmáis directamente a limpio hacéis la captura de pantalla y podréis entregar la tarea dentro del Teams que llevamos de clase con ello espero que hayamos aprendido un poco esa secuenciación de acciones y en siguientes vídeos veremos otras labores que realizar con pensamiento computacional hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!